Precisamente de Burgui, desde la esquina la pone Burgui. Ahí va Castillejo, golpea a Sabu... ¡Gol! ¿Para qué tirar Masi con una le valía a Sabu Castillejo? ¡El disparo! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró una vez más! ¡Se acaba de inventar un gol increíble! ¡Apareció el rescate de Messi! ¡La pelota continúa! ¡Vamos a ver qué puede tener una a la vez! ¡El tiro de Manu García! ¡Gol! Podría ser ahora, atención, Comargo Asensio... ¡La vaselina! ¡Gol! 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 ¡Gol!